Vegas Music arrancan, ¡ahora! Ángel, ángel, ángel Sirena, ángel, ángel Ángel, 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 rápido La flaca, la flaca Azul, la calle, la sirena La calle de la sirena, flaca, la flaca Muy bien, el sirenito, ahora sí ¡Tira el salpizo! La calle de la sirena, sirenita, la sirenita El sirenito ¡Bien! ¡Rápido! ¡TBC, TBC! ¡Begas! ¡TBC! ¡Canta corazón, canta corazón! ¡Corazón partido! ¡Corazón hablado! ¡Corazón suficiente! ¡Corazón, canta, corazón! ¡No mames! ¡Llama por favor, llama por favor! ¡Llama por favor! ¡No mames! ¡Fuerte no soy, fuerte no soy! ¡Ganador! ¡Campeón fuerte, fuerte! ¡Fuerte no soy! ¡Amor de tres! ¡Tres, tres! ¡Tres amores, tres amores! ¡Amor, amor! ¡Tres veces! ¡Tres amores! ¡Tres amores! ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor de tres! ¡Bien! colgando en tus manos. ¡Colgando! ¡Colgando en tus manos! ¡Colgando en tus manos! ¡Claridad! ¡Granse! ¡Granse! ¡No se ve! ¡Vaya, pues! ¡Pásate, adelanté, vas a ver! ¡Señores! ¡Estoy impactado! ¡Estoy impactado! ¡Jéssica, Jéssica! ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Te adoro! ¡Jéssica! ¡Jéssica, lo hiciste increíble! ¡Eres posiblemente la mejor de toda la historia de Game Time! ¡Granse, que eran los mejores! ¡Hicimos una interpretación! ¡Jéssica, Jéssica! ¡A ver, 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 Jéssica! ¡Usted es más o menos ella muy bien! ¡A ver, Jéssica! ¡No, muy bien todos! ¡Muy bien, todos! ¡Mira, mira! ¡Todos ellos ya están formados para un beso en la boca! ¡Ven! ¡Señor!